Saludos, Arto Magallón, te odio con toda mi alma, pinche Arto Magallón. ¿Qué pasó, pinche Magallón? Pensé que ya te habías muerto. ¿Qué rollo banda de Arto Magallón? Les quiero mandar un saludote y un fuerte abrazo de parte de su amigo Michael Pérez. Bendiciones para todos carnales. En Arto Magallón, de su amigo, que es muy lindo. Un saludo para Arto Magallón, de parte de su amigo Arto Pérez. Un saludo para Arto Magallón, de parte de su amigo, una montaña. Saludos, Arto Magallón, te odio. Arto Magallón, ahí está este pinche muerto de Magallón. Madre, yo pensé que te habías largado a la mierda, Magallón, no te soportes. Arto Magallón, como siempre, haciendo sus pentecadas, ya te habías tardado en aparecer, cubiertas. Arto Magallón, que Magallón, puta madre, estás en todos lados, ponte a trabajar, maldito Magallón, te odio. Ja, 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 ja. Ja.